Para Héctor Robles, el nuevo presidente municipal de Zapopan, la ayuda de Héctor Bielma es solo una más entre todos los amigos que le impulsaron en la carrera por la candidatura. Sin embargo, el exalcalde le prometió que no le haría sombra. Prueba de ellos que Robles no está de acuerdo con el préstamo que autorizó el Pleno del Ayuntamiento en la última sesión la noche del jueves a las 2 de la mañana. Yo no estoy de acuerdo con la línea de crédito que se aprobó en la sesión pasada del Ayuntamiento, pero quiero ser muy respetuoso y quiero dar la posibilidad a los regidores de la Comisión de Hacienda que revisen ese tema. Con perfiles académicos en la Dirección de Policía y Proyectos Estratégicos y la participación ciudadana de Gabriela Serrano en la dirección del Instituto de Cultura, este lunes le tomó protesta a su gabinete, donde solo 4 de 20 espacios fueron para las mujeres. ¡Gracias!